Hemos comenzado ya con un par de reuniones, una de la mesa ejecutiva y casualmente ayer de lo que es la mesa consultiva del centro, donde están los no docentes, docentes de distintas facultades, estudiantes, graduados y las tres secretarías que conforman el centro. Bueno y ahí hemos, aparte de fijar la agenda para el año, hemos trabajado en algunas actividades concretas que ya tenemos, como por ejemplo la idea de trabajar en la organización de un evento que se va a desarrollar en principio sobre fines de marzo, en relación con la creación de la agencia de innovación de la provincia y que tiene asiento acá en Río Cuarto. Eso como una idea de lo que quiere hacer la provincia en el ámbito de Río Cuarto y que a nosotros como universidad formamos parte del comité ejecutivo, nos parece como uno de los hechos importantes de realizar en el corto plazo con la mesa. Después la idea de realizar del centro de cultura emprendedora un censo industrial conjuntamente con la municipalidad y a pedido de la municipalidad del área de desarrollo y en la cual intervendría la facultad de ciencias económicas, el centro de cultura emprendedora y el propio Secretaría de Desarrollo. Así que eso nos parece un tema también sumamente importante de trabajo del centro y también estamos trabajando en la idea del presupuesto participativo de la municipalidad con un proyecto que salió elegido para el centro de la ciudad y para el barrio Alverde en el cual la idea es la formación de emprendedores y en el cual participan estudiantes de la universidad, docentes y estamos en la idea de conformar los equipos a la cual también incluiríamos gente por fuera de la universidad para conformar esos equipos y la posibilidad de que se formen emprendedores en la ciudad. La idea es que en el caso del centro son 200 puestos para hacerlo y también en el barrio Alverde. La idea como tiene una magnitud importante es abrirlo también para toda Río Cuarto y para la zona.